hola muy buenas a todos chavales aquí estamos por el canal y bueno chicos ayer jueves metieron este coche el shifter devian que no sé por qué lo metieron en el jueves en vez del martes porque el martes pusieron los de san valentín los rusos el ver la metralleta y la ropa así que nada vamos a darle caña linda de 100% pero de carrera vale y le voy a cambiar primero la cubierta para ya saber cómo lo voy a hacer porque este coche no 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 tengo mucha idea la verdad no sé cómo ponerlo lowrider en serio no flipas ni nada un americano lowrider pone pero un americano americano vaya tela loco a rock este me gusta esto me mola si yo le voy a poner esa la verdad poner el color ya que estamos yo creo que un rojo le puede quedar bastante bien todos los típicos colores de estos coches sin de carrera rojo torino y el secundario es vale eso sería cromado esta pizzería vale esta pizzería sobre eso que son negros vale vamos a empezar a ver parachoques esto que mierda es sin parachoques tío súper feo qué feo que es sin parachoques tío como que le falta algo al coche vale pues si yo creo que una roja de ésta la ampliado me mola trasero vale trasero no no ninguno porque son solo distintos colores como ya lo tenemos cromado pues para qué comprar otro motor nivel 4 escape de serie que es este está chulo salida trasera vale este queda súper hortero no no le pega y el doble sí pero el uno solo no el doble sí lateral cuadrado vale vale me quedo con el cuadrado me ha molado calandra 12 calandras vamos a ver mira esta calandra me recuerda a una película que hay que se llama in time puede ser que la gente vive según el cronómetro que tenga en la mano que son las horas de vida que es como el dinero una cosa así rara y la policía los coches de policía que eran los dos chargers pero cadaذora no sé está interesante y voy a ponerse el lamas secundarias me gusta capo y ventilación cargadores fue esto tiene un súper cargador el puto coche tío vaya tela en qué potente está muy guapo qué pasaba no primer coche del juego que tiene un súper cargador la polla con pala se lo pongo del tiro ya que es súper cargador se lo pondrá todo el mundo pues para cambiar un poco de cubierta no pintura vale techo a ver cubierta de techo vale no hace falta ni decir cuál voy a poner alerón 11 alerones 11 alerón a ver qué trae qué bonito en sin alerón parece que la han cortado por la mitad le quitas el alerón y es que vaya lo pierde todo me gusta esta la de sin mordurilla es toda lisa suspensión a ver si ya está bajito en verdad ya está bajito ya decía yo pero madre mía toque qué locura no transmisión turbo la rueda no se la voy a cambiar me molan esas me molan ventanilla no le vamos a poner un coche de carrera porque si no no puede ver el piloto y ya estaría el problema que hace noche vamos a tener que poner la luz ahí vamos a acercarlo todo lo máximo vale y como suena esto pienso en abrir puerta a todas a ver la linterna por si acaso no vemos mira ahí tiene un volante desplazado y los baques como podéis ver más e interior de carrera bastante chulo maletero nada en el super cargador potente super un jugado mira esa es la marca del del coche de esa especie de rueda con pincho no sé su nombre ahora mismo desde esa pieza pero sé sé lo que es y ahí tiene el boquete para un boquete la malla para él la pala esa para que coja el aire vale vamos a cerrar la puerta quitamos la linterna y bueno chavales espero que haya gustado el vídeo y ya sabéis dar like y suscribiros y nos vemos un próximo vídeo adiós i